hola gente estamos en una nueva vídeo de reacción es sobre una batalla hace mucho tiempo que no hago una reacción de una batalla tuti contra chorema wow de verdad yo quise ver esto por streaming pero como yo no dormí toda la noche dormí todo el día y me perdí todo wow he visto algunas batallas pero como no todo el spoiler que me hicieron ya supe cuál era la final así que vamos a la final en 3 porque 2 en 3 2 1 primero muy agradecido me trataron muy bien y me dieron esta sorpresa pero hoy día soy el cazador y chuti será mi presa mi familia y mis amigos se llevan el tenderezo hoy día voy a salir campeón porque promesas son promesas se piensa de oreba que ha venido de caza y sólo te han puesto en la final contra chuti como carnaza no y que la gente te grite no es que estén al cien por cien es que a los segundos puestos también se les trata bien te gritan muy fuerte lo acaban de hacer hoy no vengo de casa vengo de cacería saludos al campeón de supremacía saludo al campeón de supremacía mis saludos los controlo y no a día de hoy no tengo costumbre de hablar solo y si me han hecho un ruido espero que yo voy a ser bueno y si al segundo se le trata bien el ganador no va a ser menos el ganador no va a ser menos pero hoy día hasta final se la lleva el chileno no hablas solo hablas con tu amigo imaginario hablo con mi amigo imaginario todos los días mi amigo imaginario rapea malo es cosa mía no gana un chileno entérate parguela gana chuti atorema los países están fuera deja que lo promedien el país está fuera y yo vengo fuera de serie rapea mal tu amigo imaginario acá en Perú como va a rapear bien si eso se lo enseñaste tú es un fuera de serie eso no me parece inédito pues rapeando tan mal con tramitas que he dado sin créditos el presentador quería ver si tu vida incrementa pero no te ha salido bien la gente se ha dado cuenta un aplauso un minuto una buena 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 ya de ganado lo sabe toda la gente pero antes de venir me era mi mente te llamas de olema el nombre es muy eficiente pero con mi mosteo remato a contracorriente remato a contracorriente la primera preparada cosas que me dicen siempre te equivocaste por favor pido que lo perdonen el también se dio cuenta que no tenía opciones no tenía opciones pero que me va a contar pero mira como se ha puesto a llorar a ver quien me salva quien puedo encontrar el jurado está allí te equivocaste en el lugar yo me equivocé en el lugar nunca me he equivocado cuando estoy en la final estoy a punto de quitarte el puerto por el que luchaste chuti andate felicitaciones de esforzarte claro que sí me corté por eso vine y al final lo conseguí y eso olvida mi nombre en este día ya no soy chuti soy el campeón de supremacía el campeón de supremacía la dije a los patrones antes estaba repetida pero sé por qué se espera de chuti en este día repitiendo patrones una porquería que me pides tu cabrón con mi flow en el topo te doy un palito ves el trompeto que estás entre las piernas bro lo puedes ver tú pero me lo llevo yo me lo llevas tú pero te lo llevas tú eso no gusta decidir la gente de Perú él dice que se lo va a llevar esa mierda no es verdad tiene que ponerle doble de fuego y el doble de capacidad tiempo, tiempo para mí están así ahora chuti acá y te ven acá así que para que lo vienes lamentable ya perdiste ya perdiste ya perdiste ya se arrima está en un lado que sale así es como se desarrolla y se conseguiría de mi país y cállame gilipollas pero no sé que la pico ya lo mando no está para saber como contigo ya no está comprando la que está el campeonato es un terreno logano en el mío lo remato dice que viene el campeonato yo creo que no porque es demasiado logado él grita todas sus palabras pero no puede hacer nada cuando mi alma de guerrero está en calma pero sabes que yo soy de los mejores como piensas que a mi igual nunca se ha estado en los mejores te has puesto hasta acá mi porque eres de los mejores pero ya he venido yo para sacarte los colores sacarte los colores peorema mira a clase mira como chuti le va mira como tiene compase mira como un torema aquí mira a clase esa puta mierda ya porque no la hace todo lo 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 hace tiempo 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 pero mi gente discreto mi gente escúchame tenemos una ultima vuelta sorpresa Donde los MCs van a soltar toda su destreza De un doble tiempo Por hacer una final de doble tiempo ¿Cuántos quieren eso? Vamos a hacer una final de doble tiempo, mi gente ¡Ey, ey, ey! ¡Van así ahora! ¡Ey, ey, ey! ¡Dónde está cuánto me llamaba en campo! Una réplica sorpresa Nos toca rapear Una réplica sorpresa Nos vuelven a soltar Las vais a dar Hasta que me gane el chaval Pues os podéis ir mintiendo Que eso no va a pasar Las vas a dar Hasta que me gane el chaval Con venencia de la piel Ya te pusiste a llorar Le ponen el doble tiempo Pa' que el niñito gane Hoy me siento un villano Pues voy a tomar sus planes Mira que no es un vino ¡Ey, ey, ey! Mira que no es un vino Que no es un vino Desde el viento Pero esto no es un constitute No me gustaría Esta réplica de sobrensigo Porque yo no hago leña de la voz que está caído Porque no hace pena me va porque está caído Pero llega que golea y no se cae lo que está Me metió en tu lugar de mucha frase que es el sentido Dices que yo soy un árbol caído Tu victoria en esta batalla sería como un árbol solcido Mira como no tiene la codicia Así que conmigo que funciona mejor que va a morir Porque no es que es un poquito rinita como la nación Mira como se ha caído para campeones No les va a tener comienzo que abandones Han pasado un año y siguen viviendo muchos polmones Lláganme con él, no se entusiasco en el tiro Mira como puede que peligro de hora yo lo pido Lláganme con él, no como que no me ha caído en el tiro Un cero, uno, ahora le inspiro, lo domino Tranquilo, con el tiro, compino, siempre la tengo Su único al mío está en mi unidad Tu vientre mucha claridad, tu mucha velocidad Pero poco contenido ¡Aplausos para Apple! ¡Fuerte, fuerte, que se escuche! ¡Fuerte, fuerte, que se escuche! ¡Fuerte, no se escucha nada! ¿Qué va a hacer? Si no lo tengo por aquí Yo no lo sabía así, pero... No lo veo nada mal Pero el público Yo te acción un patín A ver Una bulla, mi gente Tengo un momento que pasa Están todos los colgados ¡Una bulla! Y el ganador de supremacía ¡Fuerte, gente! ¡Wow! ¡Fuerte, gente! ¡Wow! ¡Fuerte, gente! ¡Wow! De eso es lo que dirías Lo voy a pasar escuchando Voy a pasar viendo esta batalla De verdad Que este batallón estuvo muy bueno Aunque sentía que la ronda Estaba un poco superior Chuty Veía a Chuty Esforzándose bastante Para darle un batallón Porque mira que no es nada fácil Pienso yo Que darle un batallón a Chuty De verdad No No veo a muchos haciendo eso Yo a Chuty Por ahora En mi opinión No tiene que serla a ustedes Lo veo como el mejor Del momento Del freestyle De las batallas Me refiero Y a Chuty Lo veo como en un segundo Tercero O hasta cuánto cuesta No sé Pero está ahí Sé que es uno de los mejores Y de verdad Que ver un batallón De estos dos Es increíble Ya que En una final internacional Y dando este nivel Es como que Cuando tienes bastante hambre Y luego te llenas Comiendo algo rico Así se siente Una explicación muy loca Pero bueno Espero que les haya gustado Suscríbete Dale like Que nos vemos en la próxima No Pásate por mi tema En la descripción Dale Está por llegar A las 250 visitas Y dadle tu like Y suscríbete A mi otro canal También Dale Por favor De escuchar mi tema Chau 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 Chau